Sigue tu camino Dile cuánto lo amas y que aquí en mi cama lo soñaba Que este gran momento, mucho tiempo atrás que lo esperabas Cuéntale mi historia, él te quiere y todo va a creerlo Dile que tu gloria, más que gloria, parece un infierno Dile que tu intento y que nunca supe valorarte Échalo a tu bolsa, dile lo que quieras Que aunque lo único que hice fue amarte Si después de un tiempo las cosas no son como esperabas Y que de tropiezos tu vida se encuentre algo cansada Te doy un consejo, si quieres lo tomas o lo dejas Regresa a mi lado, te estaré esperando sin un reproche y sin queda Pero cuéntale mi historia, él te quiere y todo va a creerlo Dile que tu gloria, más que gloria, parece un infierno Dile que soy un tonto y que nunca supe valorarte Échalo a tu bolsa, dile lo que quieras Que aunque lo único que hice fue amarte Échalo a tu bolsa, dile lo que quieras Que aunque lo único que hice fue amarte Échalo a tu bolsa, dale que querías Para ti, débil me sentir, te Zone mi triste Echalo a tu bolsa, dile lo que hice Échalo a tu bolsa, dile lo que�� Fui amarte